¿Cómo le haces económicamente para sumarte a una campaña? Dejar una chamba, porque ahí tienes su sueldo seguro, ¿no? Yo sé, uno va ahorrando, va haciendo su cajita, etc. La familia, cuando tiene que cerrar filas, cierra filas, me consta también, en materia de salud, en materia de cuando hay momentos difíciles, cuando hay campañas, etc. Pero, ¿cómo funciona esta parte en general? Pues en general, yo en lo personal, pues afortunadamente tengo otro pequeño ingreso. Pues yo, antes de estar metido en la administración pública, me dedicaba a la construcción. Ah, ya, perfecto. Entonces, me quedó ahí. También eres empresario. Exacto, me quedó ahí cierta herramienta de la que yo gozo una renta. Con eso, pues nos defendemos. Entonces, ahí he logrado ir surcando mis decisiones. Y la familia, ¿no? Que cierra filas y dice, bueno, pues ahorita no gastamos tanto, ahorita la economía.